Bueno, que a veces tocan perderse partidos por más errores de nuestro equipo y cuando digo errores hablo de algún error defensivo y también en ofensiva que por superioridad del rival, ¿no? Sabíamos que el partido va a ser duro, lo planteamos de esa manera, neutralizamos bien a los externos de ellos, que eran los jugadores que más preocupaban, de tal forma que no le permitimos crear situaciones de gol en ese primer tiempo. Nosotros carecimos un poquito de profundidad, la conseguimos más obviamente en el segundo tiempo cuando tuvimos que recurrir a nuestro sistema habitual y ya el funcionamiento del equipo a la hora de jugar fue mucho mejor. Ha sido, digamos, un análisis que a veces parecería parecerse entre partidos, que los fallos atrás terminan por costar los fallos adelante. ¿Cómo se sale de ese círculo o por qué se han presentado? Y a veces uno se mete en ese tipo de círculos, lo que pasa que podríamos hablar inclusive del primer partido con Jamaica y sin embargo cuando los partidos se terminan ganando probablemente no se hace, uno no se fija tanto en esos fallos porque en definitiva el triunfo termina disimulando todo. Pero sí, ya hace un tiempo que estamos cometiendo errores que nos están costando generalmente los partidos. Afuera el entorno parecería alarmista, ¿no? Después de estas dos derrotas, ¿hacia lo interno? No, como digo, las respuestas nosotros las observamos obviamente en la convivencia, en los entrenamientos, en los partidos. La respuesta de los jugadores de hoy a mí me deja muy tranquilo. No nos hubiera gustado perder, es cierto, perdimos contra Canadá, pero los entrenadores miramos mucho cómo es ese feedback con los futbolistas si eso está hacia adentro, está intacto. Se lo decía, ¿no? A veces el ritmo futbolístico que tienen algunos jugadores, incluso lo decía por este partido, ¿no? Son importantes para usted, ¿está afectando al momento del jugador? Bueno, pero esto a veces puede pasar, a veces sucede, a veces se refleja en la cancha, otras veces no. Voy a dar un ejemplo, para mí Héctor no está jugando mucho en el Atlético de Madrid, hoy fue nuestro mejor jugador. Entonces, a veces eso se ve reflejado, otras veces no tanto. Y además está esto que yo mencionaba en el partido anterior, hay jugadores que tienen tanta jerarquía que aunque les falte ritmo de juego en sus equipos, nosotros no podemos prescindir de ellos. Y ya finalmente, independientemente de que venga un partido de diciembre, ¿cuál es el balance del 2020? El balance del 2020, digamos de la pandemia para acá, nuestro balance es marcado de retroceso respecto, no hablo solamente de los resultados, sino también de nuestra forma futbolística. Desde mi punto de vista, lo dije después del partido con Estados Unidos, nos encontramos mucho mejor durante todo el 2019, con mucho más tiempo juntos, sin pandemia en el medio, con muchos partidos amistosos, con aquella Copa Oro. Después, el parate ya nos empezó a hacer daño, digo nos empezó a hacer daño fundamentalmente por lo que hemos visto después, y hasta ahora no hemos podido alcanzar, es cierto que hemos tenido partidos un poco mejores, pero nunca alcanzamos a tener aquel nivel del 2019. Independientemente del entorno que se está presentando alrededor, con todas las palabras, ¿usted está claro en la continuación? Sí, yo como te digo, yo me guío mucho por decir, no soy una persona que desconoce el entorno, ni mucho menos, pero primordialmente los entrenadores, lo que observamos es la respuesta de los futbolistas, eso es lo más importante que tenemos. ¡Gracias!